Ya estamos en el espacio de Doble Luna, espacio de desarrollo humano con Luisa Ramírez Mancera. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Tú qué tal, Raúlis? ¿Verdad? Bien. He estado peor, pero... Sí, afirmaciones, acuérdate. ¿También la gripa se quita con afirmaciones? Bueno, mira, más que sí te puede ayudar muchísimo, te puede ayudar muchísimo a mejorar tu salud, pero además es como... Hay virus muy tercos. Sí, sí, yo sé. Pero afirmar que te haces caso, que te estás cuidando pacientemente. Ah, no, no. Eso prefiero hacerme caso. Sí, claro. A ver, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy? Pues el tema de hoy es visualización creativa, que es un poco la continuación de la semana pasada, el de las afirmaciones. Hemos estado hablando de cómo podemos trabajar en nuestro mundo interior, pues para lograr mucho más tener la vida que queremos afuera, ¿no? Y hemos estado trabajando con estas cosas de dónde está nuestro pensamiento, dónde ponemos la atención y cómo poder empezar a acercarnos cada vez más a crear las cosas que queremos. Y la visualización creativa es una herramienta muy poderosa para esto, ¿no? Es una técnica que implica utilizar la imaginación para crear lo que se desea. Finalmente todos lo hacemos. La visualización creativa es una técnica, pero la imaginación es algo innato, ¿no? En el ser humano, que estamos utilizando todo el tiempo. Aquí la idea es que podamos utilizar la imaginación de manera consciente y a nuestro favor. Porque generalmente lo que estamos haciendo es contándonos películas de terror. No es la loca de la casa la imaginación, como dicen algunos. Sí, claro. Sí. Es como todas estas películas que nos estamos pasando todo el tiempo, poniéndole atención generalmente en lo que no queremos que suceda, ¿no? Entonces crear una idea o una imagen mental de lo que sí queremos y empezarnos como a correr esa película. ¿Para qué sirve? Para romper las barreras internas que van en contra de nuestra armonía y autorrealización. Es decir, cuando yo estoy poniendo mi atención en lo que no, pues me desarmonizo, ¿no? Y esta me ayuda a estar justamente en donde sí. Entonces, me gustaría ir explicando esto con un ejemplo que para mí, yo tengo un montón de ejemplos en mi vida en donde puedo, digamos, corroborar esta parte. Pero como el más reciente o uno que me parece muy claro es la publicación de mi último libro, ¿no? Mi último libro yo empecé a visualizar, digamos, lo decreté o empecé a visualizarlo así en el 2013. En realidad sucedió y se publicó dos años después, pero fue increíble el proceso de cómo se dieron las cosas. ¿Cómo funcionan las visualizaciones? Primero hay que tener la mente abierta. No es necesario que necesariamente tengan que creer en esto, pero tengo que tener como la actitud y la mente de decir, bueno, pues voy a probar algo nuevo y a ver qué pasa. Tener una intención clara y definida de qué es lo que quiero y tener también, por otro lado, la experiencia de provenir como de, esto ayuda, ¿no? De provenir como de alguna fuente, de que existe algo más grande que nosotros, que pues por ahí está todo el tiempo haciendo algo, ¿no? A ver, eso está muy místico, ¿no? Sí, sí. Ya no tiene que ver mucho con la... No, ¿cómo no? Tiene que ver muchísimo. Tener la experiencia... Con la propia confianza, ¿sí? Sí, tiene que ver con la fe, básicamente, ¿no? Este... y no necesariamente con una fe de tipo religioso, sino entender que hay una fuente, ¿no? O haber vivido de alguna manera esa experiencia, como de que hay algo mayor, una inteligencia mayor, una fuente, un dios, como cada quien le quiera llamar. Eso ayuda, no es indispensable, pero ayuda muchísimo. Exactamente en el tema de la confianza y de la fe. Por la confianza, porque nos da muchísima más confianza, ¿no? Hay tres elementos que son necesarios para que eso se pueda llevar a cabo, que es desear, es decir, el deseo de algo, en este caso el deseo yo de publicar mi tercer libro, tenía el material, pero estaba en unas hojas así, ¿no? Creer, es decir, confiar en que era algo que se podía dar. Hay que empezar siempre con cosas más pequeñas, que conforme vamos logrando nos van dando la confianza para crear otras. Yo ya había publicado otros libros, sabía que era posible hacerlo, pero a lo mejor yo quiero iniciar con creer que me voy a ir a publicar a Alemania, pues a lo mejor me cuesta muchísimo más trabajo creer eso, ¿no? Entonces yo era creer que podía publicar aquí mi tercer libro y aceptar, porque muy curiosamente luego deseamos y creemos y nos cuesta trabajar. Es como cuando dicen busca trabajo sin ganas de encontrarlo, ¿no? Hay algo en el fondo que no me acaba de convencer o que no quiero realmente obtener eso. Entonces es importantísimo sí estar alineado, preguntarnos realmente quiero eso, estoy dispuesto a aceptarlo en mi vida. Y también a mí me ha pasado muchas veces con que creo que quiero una cosa y después me doy cuenta que en realidad no, ¿no? No la querías. No la quería. Entonces vamos nosotros mismos poniendo los obstáculos para que eso se dé. ¿Cómo se elabora? Yo, por ejemplo, en el proceso de mi libro como que tuve varias etapas, pero lo primero era el deseo clarísimo de querer publicar y de querer un libro diferente. No sabía cómo, no sabía qué significaba diferente, solo sabía que quería imágenes y poesía. Y esa era la única idea clara y muy determinada que tenía. Y me acuerdo que mi primer así como contacto fue con una fotógrafa que yo conocía y que tenía 20 años de no ver. Mi siguiente contacto fue con un libro que se parece al formato de mi libro en una tienda. Y así se fueron como armando las piezas, pero yo tenía muy claro desde el principio que quería, ¿no? Entonces, esa fue una etapa. Y la siguiente etapa, porque ahorita me fui como con esa parte, era ya que tenía el libro, era quién me lo patrocina o cómo obtengo los recursos para poderlo patrocinar. Entonces, también fijaba la meta muy clara de qué era lo que yo quería. Tenía mi plan A, B, C y D. Pero si no tenías el libro, no tenía sentido buscar patrocinios. Entonces, todo se va a ir ganando. Sí. Esta segunda etapa llegó cuando yo ya tenía el Domi, ¿no? Porque era con lo que iba, me presentaba. Entonces, tenía mi plan A, B, C y D, ¿no? De las personas a las que iba a ver. Es decir, visualizar no quiere decir nada más lo pienso y me lo imagino y me quedo acostada, ¿no? Hay un montón de cosas que hay que empezar a hacer. Y a lo mejor lo que empezamos a hacer resulta que no es por ahí. Pero de todas formas, el resultado se da de otro lado, pero hacía falta hacer las otras cosas, ¿no? Entonces, fijar la meta, fabricar la idea o imagen con mucha claridad, ¿no? Yo saber qué era lo que quería, qué era lo que iba a pedir, cómo lo iba a pedir, qué era lo que se ofrecía, ¿no? Toda esta parte. Este, pensar en eso todo el tiempo. Es decir, es enfocarla a menudo todo el tiempo y con esta convicción y con esta confianza de que se va a dar. Yo fui, yo tenía una lista de cinco personas. O de cinco, este, posibles beneficiarios. Y hasta el quinto lo logré. Hasta el quinto lo logré. Pero entonces era saber que si no era con el primero, era con el... Y si no hubiera sido el quinto, hubiera hecho otra lista. Así me explico. Yo sabía que esto se tenía que dar, ¿no? Y lo enfoco constantemente y le pongo toda la confianza, todo el entusiasmo, toda la alegría, como si ya estuviera sucediendo. O sea, yo me imaginaba, yo cada que iba a ver a una de las personas que eran posibilidades, yo ya me imaginaba en la presentación de mi libro. No me estaba imaginando ni siquiera mi entrevista con la persona. Yo ya me imaginaba en la presentación de mi libro vendiendo los libros, ¿no? Este, entonces, bueno, eso es algo que estamos haciendo todo el tiempo de manera inconsciente. Todo el tiempo estamos imaginando cosas y contándonos historias. Entonces, nada más es... Orientarlo. ...y orientarlo adecuadamente, ¿no? Y cómo podemos empezar... Este es un tema, obviamente... Y luego dar los pasos para que empiecen a pasar cosas. Ponernos en acción. Indispensable, por supuesto. Entonces, ¿cómo puedo, pero específicamente cómo puedo empezar a trabajar con la visualización creativa? Es un poco como con las afirmaciones. Separa un espacio al día, 10 minutos, 5 minutos en la mañana y 5 minutos en la noche. Y cuéntate esas historias. Pero para que te cuentes esas historias, ya la tienes... Yo lo que hago es que yo primero la escribo y después la grabo en mi teléfono. Y entonces, no dura más de 3 minutos, pero la tengo grabada y me acuesto y la escucho, ¿no? Y la escucho y entonces me la estoy imaginando, imaginando. Porque si no, es más difícil empezárnoslos a contar, nos distraemos como muy fácil, ¿no? Entonces, es escribiéndolo, grabándolo, escuchándolo. Y yo, por ejemplo, a principio de año, soy como muy ordenada en visualizar todo lo que quiero que suceda en el año. Entonces, hago mis collages, hago mis... Es que por ahí pedí unas fotos, no sé si estén las del collage y las de... Entonces, en donde estoy es... Mira, por ejemplo, ¿no? Eso es algo que yo hice a principio de año. Entonces, cuando lo estoy haciendo, estoy pensando exactamente... Estoy pegando la imagen, estoy escribiendo afirmaciones, estoy imaginándome perfectamente qué es lo que quiero que suceda, ¿no? Y esto se puede además para cualquier cosa, para situaciones externas. Desde una casa, un coche o hasta para la salud o para tener pensamientos más positivos. Para sentir más paz, más serenidad. Aplica para lo que sea lo único que tengo es que visualizar que eso está sucediendo. ¿Casos de gente con la que tú hayas trabajado que también lo ha logrado? ¿Los tienes? Bueno, pues ahorita no se me viene ninguno a la mente. Sí es una técnica que ofrezco mucho en los talleres, igual que las afirmaciones. Para esta es más difícil como elaborar como las tarjetas, ¿no? Porque pues son como las historias de cada quien. Pero sí les... Mira, ahí está otro de mis collages. Con puros mandalas. Y esto es como para más el mundo interior, ¿no? Habla de conciencia, confianza, alegría, salud, amor, libertad. Entonces hago los mandalas, los recorto, los pego. Y todo el tiempo que estoy trabajando en eso estoy vibrando y sabiendo qué es reviviendo esos momentos en los que me he sentido perfectamente libre o perfectamente amada o perfectamente consciente. Lo estoy reviviendo a la hora que lo estoy haciendo. Entonces, y pongo mi atención ahí pues todo el tiempo. Muy bien. Entonces, bueno, hoy no voy a anunciar nada más que esto. Hay un libro muy padre que se llama Visualización Creativa. Que está, yo lo recomiendo, está en mi página de Facebook, en las recomendaciones de libros y lo pueden encontrar en cualquier librería. Es un tema que tiene que ver muchísimo con la ley de la atracción. Y muy padre, muy divertido, muy interesante. Y es como muy divertido empezar a trabajar en esto y empezar a... ¿Se encuentra ese libro fácilmente? Sí, bueno, el mío es viejísimo. Ya veo que ahora, que también mandé una foto, ahora creo que ya tiene otra portada. Pero es un libro bastante conocido, cuando menos para los que estamos en esos temas. Muy bien, Luisa. Y feliz cumpleaños. Muchas gracias. Gracias. Vamos a continuar, nos vemos en 15 días, ¿te parece? Sí, me parece muy bien. Yo voy a tratar de trabajar con mi gripa para ver si la logro engañar, por lo menos. Pero bueno, vamos a otro segmento. Un evento importante en Dolores Hidalgo en próximos días. El tema es género, pero también vinculado a cine. Lo van a platicar sus promotoras después de la pausa.